Hola que tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es el Acuerdo de París y en qué consiste. Bienvenidos. El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático suscrito por más de 190 países en 2015 con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global en 2 grados centígrados o menos y trabajar hacia un aumento máximo de 1.5 grados centígrados. A pesar de su importancia, hay muchas creencias erróneas sobre el Acuerdo de París y su impacto. Mito 1. El Acuerdo de París es una solución única para el cambio climático. Esta creencia es falsa, ya que el Acuerdo de París es solo una parte de la solución para combatir el cambio climático. Es importante que todos, los individuos, hasta las empresas y los gobiernos, tomen medidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a la lucha contra el cambio climático. Mito 2. Los países no están cumpliendo con sus compromisos bajo el Acuerdo de París. Esta es otra creencia errónea. Muchos países han adoptado medidas ambiciosas para cumplir con sus compromisos bajo el Acuerdo de París, incluyendo la implementación de energías renovables y la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y es importante que todos los países cumplan con sus compromisos. Mito 3. El Acuerdo de París no tiene un impacto significativo en el cambio climático. Este es probablemente uno de los mitos más perjudiciales sobre el Acuerdo de París. La verdad es que el Acuerdo de París es un paso importante en la lucha contra el cambio climático y su impacto será significativo a largo plazo. Al adoptar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el Acuerdo de París ayuda a proteger el planeta para las generaciones futuras. En primer lugar, es importante mencionar que el Acuerdo de París no es vinculante. Aunque los países se han comprometido voluntariamente a cumplir con ciertos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no hay sanciones legales para aquellos que no cumplen. Esto ha llevado a algunos a cuestionar la efectividad del Acuerdo de París en términos de lograr una reducción significativa de las emisiones globales. Otra verdad oculta es que, aunque el Acuerdo de París es un paso importante hacia la mitigación del cambio climático, muchos expertos argumentan que no es suficiente. Muchos de los objetivos y metas establecidos en el acuerdo son considerados pero algunos como insuficientes para abordar el problema a fondo. Además, muchos países están luchando para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones, lo que pone en duda la capacidad de la comunidad internacional para trabajar juntos y abordar efectivamente el cambio climático. Es importante tener en cuenta que el Acuerdo de París también ha sido criticado por no abordar adecuadamente la justicia climática. Muchos países en desarrollo, que son los menos responsables del cambio climático, pero los más afectados por sus consecuencias, argumentan que el acuerdo no hace suficiente para ayudar a estos países a enfrentar los desafíos que tienen en materia de cambio climático. A pesar de estos mitos y realidades, es necesario reconocer que el Acuerdo de París sigue siendo un paso importante hacia la mitigación del cambio climático. Aunque aún hay mucho trabajo por hacer, el acuerdo ha ayudado a poner en el centro de la agenda global la importancia de abordar el cambio climático y ha movilizado a la comunidad internacional para tomar medidas concretas. En conclusión, es importante conocer tanto las fortalezas como las debilidades del Acuerdo de París. Aunque no es perfecto, sigue siendo un paso importante hacia la mitigación del cambio climático y una oportunidad para trabajar juntos como comunidad internacional para proteger el planeta. Debemos seguir adelante con un compromiso renovado hacia la acción climática y hacia la creación de un futuro más sustentable para todos. También es necesario aprovechar al máximo las oportunidades que nos brinda el Acuerdo de París para abordar los desafíos climáticos y proteger el planeta para las generaciones futuras. Juntos podemos lograr un futuro más sustentable y un planeta más saludable para todos. En un próximo video hablaré de los bonos de carbono para complementar este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina